Por hoy hablar del tema del deceso de Don Hugo Chávez Frías resulta ya una causa de Estado porque están en plena campaña, han habido cierres de campañas, se ha denunciado internacionalmente que Chávez habría muerto antes, de que incluso se han presentado fotografías como la que tengo acá en mis manos en la que se hablaba del cambio de féretro y evidentemente son fotografías oficiales y en esta se ve un féretro liso, por ejemplo, y acá se ve un féretro que tiene una moldura entonces se han tejido un montón de especulaciones en torno a todo esto Sí, sobre todo por cuándo murió él Días antes el ex embajador de Panamá ante la OEA, el señor Guillermo Cochés daba una declaración en una entrevista y decía que se había desconectado al presidente Hugo Chávez Frías y que él estaba muerto, esto causó polémica a nivel internacional y días después se daba la información del fallecimiento de Hugo Chávez Incluso este embajador fue expulsado monimiosamente se ratificó, lo tuvimos acá en Levántate Bolivia en dos contactos se ratificó en su acusación, por lo menos la información la revisamos acá a través de Infobae y otros portales donde ratificaba justamente este extremo y él decía que evidentemente él ratificaba este tema Escuchemos las declaraciones del momento Como es sabido, el gobierno de facto de Venezuela desde el 9 de enero pasado cuando no pudo juramentarse el presidente Chávez sigue, ha seguido mintiéndole a la opinión pública venezolana y del mundo sobre la salud del presidente Chávez Creo que en las próximas horas sabremos los detalles de lo que está ocurriendo en Venezuela donde ya prácticamente se confirma que el presidente Chávez está en estado comatoso muerto cerebralmente desde el 30 de diciembre pasado y en donde en esas condiciones se lo trajeron de Cuba y donde es probable que ya sus hijas hayan dado hace cuatro días la orden de que fuese desconectado para que no siguiese el cuerpo vegetal del presidente Ahí tenemos una persona de carne y hueso un diplomático que hace esta denuncia contundente que desata un conjunto de aclaraciones que a esto se le suma el ABC de España que ratifica este extremo y documentos como el que tengo dice agente, teniente Emil Johnson Kluber que es parte del servicio secreto de la Casa Blanca interceptado el día 10.03 del 2013 donde menciona el cuerpo del presidente de Venezuela falleció en Cuba el 29 de diciembre del 2012 a las 4.45 pm estándar este posteriormente embalsamado el 3 de enero del 2013 con un costo de 880 mil dólares por los embalsamadores italianos Scorfino fue trasladado en secreto desde Cuba a la Capilla Ardiente entonces hay mucha especulación mucha especulación y vamos a revisar algunos titulares que reflejaban y mostraban esta declaración que luego en Venezuela no tuvo una negativa sobre la declaración del ex embajador veamos por favor los titulares señor director para mostrarle al país lo que decía reporte 98.5 dice Maduro no sabía cómo anunciar la muerte de Hugo Chávez Guillermo Cochés por otro lado tenemos otro de los titulares que habla justamente de esta noticia Guillermo Cochés Chávez llegó muerto hace cuatro días Cochés asegura que Chávez murió hace cuatro días y reta a que lo desmientan el titular del diario crítico de Venezuela Chávez desconectado desde hace cuatro días según Cochés informe 21.com Cochés Chávez con muerte cerebral desde diciembre por otro lado laverdad.com decía Cochés asegura que Chávez habría muerto hace cuatro días el ex embajador Guillermo Cochés el ex embajador Guillermo Cochés el ex embajador Guillermo Cochés habló hace minutos con el programa La Noche de MPN24 ¿crees que ya la situación en Venezuela está arreglada como en algún momento lo dijo el secretario general de la OEA José Miguel Isusa? en lo absoluto ahora ex embajador de Panamá en la OEA está en vivo desde Washington señor ex embajador gracias por estar con nosotros bienvenido bienvenido gracias a ti usted en vísperas de eso ya hizo una declaración en Panamá esa declaración motivó un reclamo del gobierno venezolano a mi cancillería hoy tenemos el placer a recibir en nuestros estudios en Washington Guillermo Cochés es el embajador de Panamá en la organización de los estados americanos embajador Cochés ¿a qué se refiere usted? eso fue el 4 de diciembre del 2009 bueno el embajador Cochés se ha ratificado en absolutamente todas absolutamente todas las entrevistas donde dijo esto sucedió de esta de esta de esta y de esta manera dio tal puntualización que es escalofriante en ciertos momentos y se dice en muchos casos que fue el desencadenador de que al final se tenga que parar con lo que ellos llaman la parodia de una supuesta recuperación y senda reuniones de gabinete que había tenido Chávez días o horas antes de su deceso además de firmas por eso es importante saber la verdad de lo que pasó y está con nosotros el ex embajador de Panamá de la organización de Estados Americanos Guillermo Cochés con nosotros en exclusiva en Levántate Bolivia señor embajador un placer tenerlo acá en el programa muy buenos días el placer es mío embajador muy buenos días le habla Juan Carlos Arana un verdadero gusto tenerlo acá en la mañana de Bolivia para poder aclarar algunos temas embajador sé que estas preguntas se las han debido hacer hasta el hartazgo pero por la importancia y por el cronograma además acompañado de un informe de inteligencia que nosotros tenemos que nos ha llegado por vías digamos de periodísticas ¿se ratificaría que Hugo Chávez Frías habría muerto el 29 de diciembre? Bueno yo dije que era el 29 o el 30 también es posible que haya sido el 31 lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que el hermano del presidente Chávez Argeni Chávez dijo que después después de la operación del 11 de diciembre había sufrido un derrame por esa razón nunca lo mostraron nunca nadie más vio a Chávez ni siquiera en el féretro si ustedes se dan cuenta no hay ninguna foto de el difunto tomada por algún periodista sobre el féretro no dejaron que se tomara ninguna foto inclusive inclusive se ha llegado a decir que el cuerpo del presidente Chávez que estaba en el féretro era un cuerpo de cera eso lo llegó a decir un correo que muchos habrán recibido de la inteligencia argentina y que por eso fue que la presidenta Kirchner ante descubrimiento toda esa realidad se retiró asqueada del abuso que se le había dado al cuerpo del presidente Chávez yo sí que puedo decir y lo confirmé la pasada semana que estuve en Lima que el 31 de diciembre todas las alcaldías de la ciudad de Caracas y alrededores iban a celebrar la llegada del fin de año sin embargo ese día todas las festividades fueron canceladas y fueron canceladas porque aparentemente ese fue el día que habría muerto el presidente Chávez todo esto ha sido una manipulación muy grande una gran mentira de los gobernantes yo sí creo que se precipitó el anuncio de su muerte ante la severidad de mi denuncia el 27 de febrero sin embargo si no hubiese sido por la reclamación estudiantil que se da en todo el país ellos no se hubieran visto obligados a anunciar la muerte del presidente Chávez que como bien se ha sabido fueron dos dos ataúdes los que llevaron uno al hospital el otro a la escuela militar o sea tantas mentiras que han dicho que todavía al día de hoy no se conoce un certificado de defunción de parte de médico alguno que diga de qué murió cuándo murió y cuáles fueron las causas de su fallecimiento no lo hemos visto ni lo vamos a ver porque aparentemente los médicos no han querido decirlo los únicos médicos que hemos conocido en toda esta parodia han sido a los siete médicos cubanos que fueron condecorados entre los cuales había uno experto en medicina deportiva no había ningún oncólogo no había ningún patólogo no había nadie especializado uno podría decir bueno este sí sabía nadie sabe de qué murió ni cuándo murió y lo han estado engañando sobre todo el señor Nicolás Maduro que era el encargado de decir que había firmado un decreto había dicho que había caminado con él que había hablado cinco horas con él que habían tenido reuniones de gabinete con él todo eso era mentira ¿por qué es tan importante conocer la fecha de fallecimiento? porque se podría verificar que hubo tal vez en algún momento falsificaciones de firma del presidente Hugo Chávez algunos decretos que se daban a conocer o algunas órdenes que supuestamente daba el presidente Hugo Chávez ¿esa es la importancia? la importancia a mi juicio la refleja la reunión de la OEA del 16 de enero cuando a mí se me destituye por decir que lo que había ocurrido en Venezuela era un golpe constitucional si Chávez murió el 31 de diciembre en ese momento debió declararse la interinidad de la presidencia y en ese momento debió en un gobierno democrático cumplir la constitución tal como lo decía que asumía el cargo el presidente de la asamblea o sea la primera violación de Nicolás Maduro al usurpar se da precisamente en la fecha de la muerte por eso es importante saberla la fecha de la muerte ya él dejaba de ser presidente y él tenía que pasarle la presidencia a Diosdado Cabello la segunda violación se da el 5 de marzo cuando anuncian su muerte anuncian nadie dice que se murió ese día y él asume la presidencia de la república en contra de lo que dice la constitución que señala que es el presidente de la asamblea legislativa y la tercera violación se da el 8 o 9 de marzo cuando él anuncia que va a aspirar a la presidencia de Venezuela siendo él el presidente encargado o sea la misma constitución prohíbe que una persona que ejerce un cargo pueda ir a la reelección a no ser que esa persona haya sido electa Maduro jamás fue electo por eso los diputados pueden ser reelectos por eso los concejales pueden ser reelectos los alcaldes los gobernadores pero no un presidente o un oficial que no haya sido un servidor público que no haya sido votado Maduro jamás recibió un voto para estar allí por eso es tan importante en primer término el saber la muerte la segunda porque hubo una conspiración inclusive de mentiras con presidentes que fueron a visitar a Chávez el señor Evo Morales por ejemplo lo visitó dos veces y le dijeron que no lo podían ver o sea imagínense si todas estas mentiras se dieron el papel en las mentiras de los hermanos Raúl y Fidel Castro fue grandioso para ocultar esta situación observen que durante la campaña ni Raúl ni Fidel Castro han hablado durante esta corta campaña que hay en Venezuela porque saben que le hace daño le hace daño a Nicolás Maduro embajador a ver usted habló de una conspiración y parece algo muy grave porque nos toca definitivamente a nosotros pero parte de esta conspiración tengo el informe de inteligencia de la inteligencia argentina y de la inteligencia brasileña que argumentan de alguna manera que la constatación del muñeco de cera en algún momento que usted mencionó y también hablan de que la presidenta Dilma Rousseff tuvo que retirarse rápidamente cuando fue informada de este extremo y del incidente y del episodio con la presidenta Kirchner vale decir que estas dos presidentas no se quedaron al acompañamiento de todo esto porque dijeron no aquí hay algo que no está bien y optaron no ser parte de en esta historia es tan evidente y esto en esferas diplomáticas prácticamente es un tema de pasillos definitivamente que lo es y por el hecho de serlo es que a mí me sorprende muchísimo que haya países que todavía sigan apoyando a la farsa que se está dando en Venezuela y no exijan como lo dice la carta democrática que la OEA participe activamente en el proceso electoral de Venezuela y comience a alertar de lo que está ocurriendo allá ante tantas violaciones tantos abusos tantas tanto ventajismo que se está viendo de parte de los candidatos del candidato de gobierno en este sentido me sorprende muchísimo claro que le afecta a Bolivia porque Evo Morales estuvo dos veces allá y una tercera cuando el entierro a veces me pregunto si tantos viajes de estos presidentes ahí hubo uno que se quedó como seis días que fue el de el de Ecuador como que esta gente no tiene absolutamente nada que hacer en sus países para estar viajando cada vez que que quieren ver a Chávez o que cada vez que haya un un entierro pero ellos deben estar molestos porque ellos deben saber qué fue lo que realmente pasó y si no están molestos entonces son cómplices del ocultamiento de la información que se le dio al pueblo venezolano y al mundo durante casi dos meses dos meses y medio desde la operación del 8 de diciembre pasado ahora señor embajador esta información que al parecer bueno no es oficial pero sí se conoce de la molestia de Cristina Fernández de Kirchner de la presidenta de Brasil internamente también hay un malestar sobre este tema por ejemplo al no cumplir la constitución política del estado y al no asumir Diosdado Cabello como presidente de la asamblea nacional de Venezuela hay una molestia interna porque también se ha manipulado esto la información que yo tengo es que la candidatura de Nicolás Maduro es un arreglo que se hace en Cuba en los tantos días que iban a ver a Chávez lo que iban a ver a recibir instrucciones de los cubanos donde todos la izquierda recalcitrante representada por Elías Agua y la derecha supuestamente representada dentro del ejército por Diosdado Cabello acuerdan apoyar la candidatura de Nicolás Maduro como fórmula de solución por supuesto que es la figura que le conviene a los cubanos y por esa razón llegan a este acuerdo como lo instrumentalizan a través de una decisión salomónica del Tribunal Supremo de Justicia que todos sabemos que no es un tribunal independiente la que lo preside Luisa Estela Morales es una una funcionaria judicial que en dos oportunidades siendo juez fue destituida por asuntos que que iban en contra de lo que debe hacer de un juez esta persona es la que hoy preside el Tribunal Supremo de Justicia y es la persona que ha interpretado la constitución no como un jurista sino como un sastre a la medida de las necesidades políticas de los gobernantes señor embajador en cierto momento daría la sensación de que hay una sobreestimación de lo ideológico porque uno pensaría esto tiene una raigambre ideológica exclusivamente y acá veo informes por ejemplo de negocios entre PDVSA Petrobras y obviamente una subvención pero cuantiosa de cientos de millones de dólares para que Cuba tenga petróleo o sea va más allá de simplemente decir compartimos un modo de ver las cosas acá hay un tema de subsistencia para la isla del Caribe que depende de que ese flujo petrolero siga yendo subvencionado a cambio de médicos y a cambio de otro tipo de situaciones que la isla sí puede pagar desconozco cuál es la cantidad de dinero que hoy el gobierno de Bolivia le debe a Venezuela al igual que desconozco la cantidad que le debe Ecuador pero en el caso de Nicaragua por ejemplo ayer los medios dijeron que lo que le adeuda a Nicaragua a Venezuela son 2.100 millones y también he escuchado que lo que recibe Cuba anualmente con ese arreglo lo que tiene con Venezuela son 13.000 millones de dólares eso incluye 150.000 barriles de petróleo al día los cuales son revendidos por Cuba a sus vecinos en el Caribe o sea que Cuba recibe vamos a suponer petróleo a 75 dólares el galón el barril y lo revende a 110 120 o sea que Cuba sustituye no solamente de la ayuda de Venezuela sino de lo que Venezuela le da y ellos lo venden más adelante a un precio superior al que ellos pagaron o sea yo definitivamente que esto de la ideología creo que hay mucho dinero de por medio yo a veces he pensado que todos estos socialistas del siglo 21 lo que pretenden es que no deben llamarse socialistas del siglo 21 sino socialistas verdes y por qué digo esto porque les encanta el dólar verde el verde del dólar de Washington vemos que hay una competencia por ejemplo en los altos círculos de Venezuela de saber quién tiene más hay quienes aseguran que Diosdado Cabello tiene una fortuna de 4 mil millones de dólares hay quienes dicen que los hijos de Chávez han recibido un fieicomiso de casi 3 mil millones de dólares pero estas cosas no se pueden comprobar simplemente porque las instituciones democráticas encantadas encargadas perdón de discutirlas de revisarlas de supervisarlas simplemente están al servicio del régimen cómo se va a saber cuánto dejó Hugo Chávez cómo se va a saber lo que toda la gente vinculada a a a Chávez tiene o ha acumulado durante todo este periodo de tiempo acabábamos de ver a un ciudadano iraní que tenía un cheque de 800 mil dólares que lo iba a cambiar y fue noticia pública por acá a cada momento vemos el famoso maletín que se entregó a Argentina del señor Guido Antonini donde se descubrieron 800 mil dólares pero se dice que también es todo un segundo maletín con una suma superior a los 4 millones o sea no podrá no se podrá saber lo que este sistema como se dice supuestamente ideológico ha causado en términos de daño a la institucionalidad de todos nuestros países por ejemplo aquí en Panamá en la Universidad de Panamá la Embajada de Venezuela tiene unos vínculos muy estresos con los estudiantes que se encargan y usted pasa por la Universidad de Panamá y va a ver letreros carteles manifestando duelo y pesar por la muerte de Hugo Chávez pero eso no es gratis eso tiene significado en lo que le da a los estudiantes para que hagan sus actividades y que se diferencie de los demás estudiantes porque simplemente son los que más recursos tienen señor embajador según su criterio y su análisis de Latinoamérica y este liderazgo que tenía Hugo Chávez no lo podemos negar a nivel latinoamericano ¿qué pasa con este liderazgo? en algún momento se habló de que otro presidente podía asumir este liderazgo se descartó que sea Nicolás Maduro por falta de carisma decían algunos pero también se hablaba de que podía ser el presidente Evo Morales también el presidente Correa en algún momento ¿usted cree que se puede llegar a tener ese liderazgo que tuvo en algún momento el presidente Hugo Chávez? Bueno recordemos que Hugo Chávez llega al poder no asesorado por los comunistas ni los socialistas Hugo Chávez llega al poder asesorado por un carapintada argentino Ceresole que más bien era fascista o sea que él no llega ahí ideológicamente vinculado con los marxistas en el camino estos se aprovechan de él y ven la posibilidad de lograr lo que terminaron de lograr se decía que Hugo Chávez iba a reemplazar a Fidel Castro como líder continental Fidel Castro todavía está resistido y Hugo Chávez sigue muerto yo pensaría que definitivamente que van a tratar de reemplazarlo a nivel continental sin embargo será difícil no solamente para Nicolás Maduro sino para cualquier otro porque no hay dinero ya el dinero en Venezuela se acabó han dejado las tarcas totalmente vacías y lo peor comprometidas por hasta una generación con China Rusia y sabrá Dios con quien más en la compra de cosas inútiles como armas el dinero para gastarlo como en el caso de China ya las reservas de oro las han tenido que dar en garantía tanto a Rusia como a China o sea hay una situación que en el caso de Venezuela le impedirá y en el caso de los demás países no veo ninguna posibilidad ni en el presidente Evo Morales a quien conozco ni tampoco en Rafael Correa que cada vez vemos que da más traspié en el manejo de las relaciones internacionales y lo acabamos de ver en la asamblea general de la pasada semana en la OEA cuando su país después de casi dos años de intensa lucha perdió la batalla por limitar el poder de los medios de comunicación y de la relatoría por la libertad de expresión en 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 el continente y en la comisión interamericana de derechos humanos o sea yo no veo ese liderazgo florecer lo que sí me parece es que va a haber un liderazgo nuevo en América Latina ya no el liderazgo tradicional de los partidos políticos sino un liderazgo que haga énfasis en algo que quizás se descuidó en el pasado y es el área social de todos los gobiernos y en ese sentido creo que es importante que estemos pendientes si no atendemos la necesidad de nuestro pueblo llegar traen estos demagos izquierdistas que los izquierdistas lo único que tienen es la mano para meterse al bolsillo y que destruyen las instituciones que es lo que queremos evitar en nuestro en nuestro continente embajador bueno ha sido contundente en muchas de sus apreciaciones de verdad agradecemos todo esto usted nos ratifica justamente que a juicio suyo Chávez murió en los últimos días de diciembre del año pasado y todo esto habría sido como usted ha mencionado pues definitivamente un montaje en torno a esto es delicado en una coyuntura de elecciones solo para cerrar este diálogo embajador que vaticina que suceda en Venezuela con el resultado electoral ayer se comentaba que dentro del chavismo puede haber mucha tensión el sistema electoral venezolano y le quiero decir que me he dedicado a estudiarlo es un sistema totalmente viciado no solamente con la integración del consejo nacional electoral donde hay cuatro señoras que hasta participan en mítines políticos del partido socialista unido de Venezuela como es la presidenta Tibisay Lucena que durante las honras de su presidente tenía el brazalete que distinguía a todos los miembros del partido en segundo lugar hay un registro electoral que ha sufrido cambios muy sustanciales y muy sospechosos donde nadie lo supervisa un registro electoral totalmente manipulado donde pueden haber tres, cuatro, cinco millones de personas que no tienen derecho a votar o personas que pueden votar en diversos sitios todo esto puede ser todo esto podría ser superado si hay una votación masiva pero todo esto podría ser superado si América se uniera a exigir a Venezuela que al igual que se le ha exigido a otros países como Paraguay por ejemplo que tenga una de las elecciones libres cuando se dio lo de Paraguay todos los países del ALBA Venezuela Bolivia Nicaragua prácticamente exigieron que se destituyera se suspendiera a Paraguay de la OEA y les exigieron toda clase le hicieron toda clase de recomendaciones pusieron toda clase de exigencias para que Paraguay tuviese unas elecciones libres porque no se puede hacer eso con Venezuela o es que hay dos clases de países en nuestro continente o sea yo creo que ya esa sensación de que hay unos que cada vez que van a perder algo como fue el caso de Rafael Correa que dijo que se salía de la OEA y perdía lo mismo dijo Evo Morales o sea que repiten como loros lo que dicen los demás sin ningún fundamento sin ningún fundamento porque lo que les interesa no es el bienestar de su pueblo lo que les interesa es mantenerse en el poder a toda costa y que nadie los cuestione para eso están los organismos de vigilancia de los derechos humanos para eso está la relatoría de la libertad de expresión para protegerlo a ustedes los periodistas de los abusos de los respectivos gobiernos y yo creo que en ese sentido debemos los países americanos darnos cuenta de que esto hay que defenderlo si no lo que pasa hoy en Venezuela le puede pasar para cualquier país de que un grupo se enquiste en el poder no quiere salir de ahí y va a violentar todo el proceso electoral para mantener la fachada de democracia yo creo que ya en el mundo esta fachada se ha ido cayendo sobre todo porque hay una concientización de que Nicolás Maduro es un usurpador y a él no le correspondía estar en el cargo que está señor embajador muchísimas gracias de verdad ha sido un placer tenerlo en Levántate Bolivia esperemos que no sea la última para tener también su criterio y análisis internacional sobre diferentes puntos buenos días muy buenos días y muchas gracias gracias embajador bueno picante definitivamente en varios puntos el embajador y muy contundente en sus afirmaciones y su visión sobre América Latina el socialismo del siglo XXI los líderes coyunturales en América Latina el estado de cosas de la democracia de los derechos humanos de las libertades de expresión pero evidentemente todo esto tiene un inicio de todo esto que son sus severas acusaciones que las ratifica por lo que acaba de mencionar justamente referencia a una supuesta estiramiento del anuncio de la muerte de Hugo Chávez y dice una cosa que es absolutamente cierta el presidente Nicolás Maduro es el 5 de marzo dice debo comunicar que Hugo Chávez Frías ha fallecido pero no dice debo comunicar que hoy ha fallecido solo comunica que había fallecido y eso es importante porque se habla de firmas se habla de decretos se habla de reuniones de muchas cosas anteriores al anuncio oficial de la muerte de Hugo Chávez así que se tiene que conocer esa verdad no solo para Venezuela sino para el mundo entero y lo tuvo usted en exclusiva en Levanta y queda en la impostura de la fotografía del periódico donde veía a su hinchada sonriente con sus hijas y todo esto que es cierto todo lo que ratifica el embajador Coche pues era un montaje de este Cuba al conjunto del mundo inaceptable tenemos más tenemos más que no